Y por eso no generamos ningún tipo de contagio, ningún tipo de conflicto, la gente estaba respondiendo favorablemente a la convocatoria y respetando las restricciones por lo menos manteníamos en movimiento la rueda, como se dice, que estas nuevas restricciones que se impusieron nos llevaron para atrás y puntualmente se tuvieron que reprogramar una gran cantidad de shows, pero además con el temor de no saber hasta cuándo, porque nos dijeron, es hasta el 30 después vamos a volver a acomodar, lo que no sabemos es si se va a acomodar para arriba, si se va a acomodar para abajo, una gran incertidumbre y con lo acontecido en el mes de marzo pasado, estamos con un terror, no es que tenemos algún tipo de duda, tenemos terror a las decisiones que se tomen, convengamos que ya hay muchos colegas del sector que tuvieron que cerrar definitivamente sus puertas, cada día aparece uno nuevo, porque no pudo soportar el cierre anterior, indudablemente los pocos que vamos quedando en actividad, si esto se vuelve a cerrar, no sé cuántos van a quedar en el mercado, son decisiones muy drásticas, yo creo, estamos convencidos desde la Cámara, que no somos un foco de contagio, de todo lo contrario, que con todas las limitaciones que respetamos, el contagio es prácticamente imposible, de manera tal que no le encontramos mucho sentido que se hayan cerrado las actividades. Ricardo, ¿se está haciendo un buen control para las fiestas clandestinas por parte de la Municipalidad de la Provincia? ¿Cómo lo ve? Yo creo que se descontrolaron porque en un primer momento, aunque no se habían tomado medidas tan estrictas, que sí se tomaron a partir incluso de una serie de notificaciones que llegaban a través de flyers por redes, que es la manera en la que se maneja este público, digamos, adolescente, que es el que concurre a este tipo de fiestas, que no tienen ningún control. El problema no es que existan las fiestas, el problema es que no tienen ningún control. Hay muchos videos que circulan por las redes donde se ve que no hay ningún barbijo, ningún control de temperatura, ningún protocolo para este tipo de eventos. Todo lo contrario es el libertinaje absoluto. Es lo que yo creo, como lo dijo el Presidente, como lo dijo la Ministra de Salud de la Nación, por donde vienen los contagios. Son las reuniones que no tienen protocolos, no los que tenemos protocolos establecidos por el COE de común acuerdo con el Gobierno, de manera tal que si lo autorizaron es porque no son vías de contagio. Es necesaria una política más estricta con respecto al control de estos eventos para que puedan reducirse a un número que haga que la propagación de la enfermedad no sea tan masiva. ¿Coincide con la manera de trabajar relacionada a la vacunación? ¿Le parece bien lo que se está haciendo? Yo creo que me parece que podríamos haber sido un poco más eficientes y haber concentrado todas nuestras energías en esto, que en principio es un inicio de una mejor calidad de vida, porque yo lo vivo de cerca con la gente grande que conozco, que está angustiada, que no sabe qué hacer, que no se anima a salir, que está aterrorizada. Y en los casos en donde han colocado por lo menos la primera dosis, han empezado a vivir de una manera diferente el tema de la enfermedad. No se les ha colocado la segunda dosis, lo cual retrotrajo ese entusiasmo del primer momento en el caso de la gente adulta. Si me preguntaban a mí, me hubiese gustado que ya haya mucha mayor cantidad de dosis en el país para que se pueda aplicar y lo más rápidamente posible. Yo creo que de la aplicación de la vacuna, como dicen los científicos, no está la solución definitiva, pero por lo menos hay un principio de tranquilidad en cuanto al resultado, en el caso de un contacto. Yo creo que pasa por ahí. Ricardo, desde Radio República, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Ricardo Taier, muchachos, presidente de la Cámara de Espectáculos de Córdoba, preocupados por la situación de las fiestas clandestinas y por el futuro, ¿qué pasará después del 30 de abril con las restricciones nocturnas? Pasaba por costumbres argentinas. Continuamos desde aquí de Córdoba, ustedes en los estudios. Bien, allí, gracias Lisa.